¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Solo de Fútbol. Los saludamos con mucho gusto este catorce de diciembre del dos mil veintiuno, pues ya ya hay campeón del fútbol mexicano, y estamos aquí para hablar un poquito, pues, sobre lo que fue esta final, que creo que resultó muy, muy emotiva, tanto el juego de ida como el juego de vuelta, se corona el equipo del Atlas después de setenta años, así que, pues, definitivamente una final que me parece que rebasó las expectativas. Saludo con mucho gusto a mi compañero Juan Manuel González Saucedo, hasta San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches, Richard, pues aquí ya listo para hacer un análisis pequeño de lo que fue la gran final, que fue una final, pues casi de las que casi no se ven, o sea, no, no especularon ninguno de los dos equipos, cada quien con sus armas, que era, este, que son muy, muy a la ofensiva, muy buscando la portería contraria, y este, muy cerrada, muy cerrada la final, este, con con buena dinámica, buena intensidad, y muy buen espectáculo, porque los dos equipos juegan, juegan al fútbol, y muy bien. Sí, definitivamente, fueron muy, muy buenos partidos los que, los que pudimos, este, ver, tanto en la ida, como, como en la vuelta, ¿no? Dos equipos que llegaron como segundo y tercero respectivamente, únicamente con la diferencia de goles que favoreció todo el equipo de los, de los rojinegros del Atlas, pero muy parejo llegaban, ¿no? Yo veía un poquito, la verdad, un poquito más fuerte al equipo de León, pero pues a final de cuentas, el Atlas, yo creo que su localía le ayudó, le ayudó bastante al equipo del Atlas para, pues para poder imponerse a un equipo de León, que, pues en teoría, se venía, se venía, se veía un poco más fuerte, ¿no, Juan Manuel? A ti estamos viendo un poquito de las acciones del partido. Sí, este, pues sí se veía un poco más fuerte, pero si recordamos que el Atlas, lo mejor, bueno, por eso la diferencia de, de, del, del segundo y tercer lugar, que fue, este, Atlas y León, fue esa la diferencia de goles en contra, el equipo muy, muy bien a la defensiva, y mantuvo el cero en todo el partido, este, el de vuelta, y con el gol de Aldo Rocha, este, gana uno cero para empatar en el global, e irse a tiempos extras, y todavía en tiempos extras, mantener el cero, y llegar hasta los penales, que fue donde se decidió este, este nuevo título, después de setenta y tantos años, o setenta y un años, no sé cuántos, y hasta se nos olvidan, y que fue festejado muy, este, pues ahora sí que, con toda esta afición del Atlas, que ya tenía ansias de, de, de festejar un, un campeonato, y el estadio lleno, se vio muy bien ahí la, lo que es, este, el apoyo incondicional de la, de la gente de, de Guadalajara, ahí para el Atlas de, el Atlas de Guadalajara, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y aparentemente con un saldo blanco, que esto fue muy importante, ¿no? Que no hubo disturbios, yo tengo ahí algunos conocidos que fueron al estadio y me dijeron que, pues, no hubo ningún incidente que, que lamentar, lo cual es muy, muy positivo, ¿no? Pues estamos viendo aquí algunas acciones, Juan Manuel, de, del partido, las llegadas de León, que siempre, pues, no dejan de ser peligroso con, con Dávila, con Mena, y con Meneses, que son jugadores muy, muy rápidos, ¿no? Pero, pues, también el Atlas tenía lo suyo, ahí con, con este Furs y, y con Quiñones, ¿no? Comandados por este Aldo Rocha, obviamente. Sí, fíjate que, bueno, ya lo mencionaste, yo lo venía mencionando en cada jornada, este, desde que lo vi a este Aldo con, con León, cuando inició, y luego en Morelia, que duró un buen tiempo, después se va Mazatlán, Mazatlán, pues, que es lo que más fue un torneo, llega Atlas y se convierte en el capitán, y un referente, este, en este equipo, donde le da un equilibrio defensivo muy interesante, pero aparte, aparte, este, no, no, no desconoce pisar el área, y tan es así que, pues, él es el que nota el gol, por ahí se rumora, o se dice que, que está fuera de lugar, pero fue muy rápida la acción ahí, que incluso no se alcanza a ver, pero, este, él hace el gol del, del, del uno cero, entonces, y aparte el equilibrio defensivo, y la experiencia que tiene para manejar ahí a los jóvenes que tiene alrededor, y que es el primer escudo del equipo del Atlas, y como decías hace rato, no, con Mena, con, con los, con los jugadores que tiene León, con mucha calidad a la ofensiva, pero la defensiva del Atlas se comportó a la altura, y si no, si no estaba a la defensiva, pues, apareció el portero Camilo Vargas, con esa experiencia, y ahora sí, este, me parece que fue de lo mejor del equipo del Atlas, ¿No? Sobre todo defensivamente, manteniendo el cero, y, este, y parando, parando dos penales, o bueno, el el decisivo, el Chapito Montes, pues, para que se coronara el equipo del Atlas, pero sí, un esquema defensivo muy, muy interesante del Atlas, eh, reforzó y reafirmó el por qué fue el equipo menos goleado, este, y, y eso fue lo que le dio el triunfo en el, en el partido de vuelta. Así es, ahora, eh, quién vino a fallar el penal, ¿No? Juan Manuel, el, el Chapito Montes, ¿No? Un jugador que, yo creo que si te ponen la lista de tiradores, eh, sería el último que pensarías tú que va a fallar el penal, ¿No? Sí, este, pero igual, sí, este, con esa calidad que tiene el Chapito Montes en tiros libres, este, a balón parado, eh, lo que pasa es que ya un penal, pues, es otra, es otro, otro tema, ¿No? La, este, el nervio y la presión y todo, que pues lógicamente que es un jugador profesional, pero, eh, aparte iba bien tirado, ¿No? Pero este, Marcelo Vargas, Marcelo. Camilo Vargas. Camilo Vargas, perdón, este, aguantó hasta lo último y se lanza y, y, y con la, con, o sea, con la mano, no sé cómo hizo el movimiento, no sé si hasta creo que se pasó, pero adivinó a dónde iba el disparo y, pues, le tapó el penal, este, y lamentablemente para el Chapito que, como dices, no, cien por ciento seguro en este tipo de jugadas, pero fue el referente el que, el que falla ese penal, y, y bueno, llega, este, Furch, con toda esa presión, con esa presión que da ser el quinto jugador en el, el último de, en, en tirar el tiro, el penal, este, y bueno, está con su gente, ¿Verdad? Pero, pero aún así es una, es una presión fuerte y con mucha calidad, este, anota el gol del, del título. Podemos decir que, que este, pues, que Furch fue el, el importante, ¿No? Pero a mí me parece que fue un equilibrio tanto la ofensiva como la defensiva del equipo Atlas, ¿No? Por algo fue, por ahí mantuvo en cero la portería muchos partidos, y al final de cuentas, pues, eso le, 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 le está dando el título. Estamos viendo ahí esta jugada increíble de. La falla, ¿Verdad? Lo que te iba a comentar del, del novato, ¿Verdad? Que luego, este, pudo anotar el penal, pero, pues, sí fue una falla que, que cuando la estábamos viendo el partido, decíamos, pues, esa puede costar el campeonato, ¿No? Sí, es que la presión era bastante, sobre todo para Edgar, el, el nacido de San Luis Potosí, Edgar Salívar, Valverde, este, que era, uno puede decir que, que es increíble que haya fallado ese gol, pero en el rebote, digo, si, si observamos ahí cómo va la pelota, me parece que en lugar de atacarla con la cabeza, hubiera hecho otro movimiento, a lo mejor con el pecho, y, y meterse, porque si la pelota iba media rara, entonces trata de rematar a portería. Le da un efecto raro. Y ese efecto raro, este, sale la pelota casi pegando en la raya, y cota que no se venció, que salió rápido, pues, rescata. Se suponía que todo mundo pensaba que en esa jugada, si no, si perdía León, pues iba a ser muy, muy drástico allí, la crítica para Edgar, este, porque se veía muy, digo, pues era, era el gol del título, ¿no? O reafirmarlo, pero, este, le toca tirar el penal y no se, no, no se arrugó ni nada, al contrario, con personalidad fue, lo hizo, y parece ser que se sacó ese, pues esa espinita ahí dentro del partido, con ese temperamento y esa mentalidad, logró salir avante, y bueno, se da el resultado a favor del Atlas, y y pasa desapercibido al final de cuentas de esa jugada, ¿no? Pero, pero sí, ahí el carácter de este joven, nacido en el noventa y seis, con veinticinco años, y que siempre, de hecho, él se hizo allí en Atlas, desde muy chavo, ¿sí? Aunque haya sido, no sabemos ni por dónde pasó, porque me acuerdo de su debut, este, en el, en el Estadio Azul, no sé si por ahí recuerdas tú ese, ese momento, cuando debutas Aldíbar y que va y le entrega la playera a su papá ahí en la tribuna, este, pues es muy emotivo, ¿no? Y ahora ya es campeón del fútbol mexicano. Sí, pues que, ahora sí que, que fugaz ha sido su, su paso, ¿no? Este, y pues, pues felicidades, felicidades a él. Estábamos viendo ahorita en las acciones, Juan Manuel, también Cotas tuvo bastante activo, ¿no? Este, tuvo, yo creo que tres disparos que, que le, que le mandaron en donde a una mano vio a tiro de esquina, eh, algunas salidas, o sea, que, eh, sí siento que, eh, el León, eh, a mi manera de ver como yo esperaba el partido, pues recibió un poquito más de ataque de lo que yo pensaría, ¿no? Yo, yo lo esperaba un poquito más, más agresivo, este, en el, en el partido, en el partido de vuelta. Sí, incluso esa, ese que, ese juego que mencionas también fue un tiro de Saldívar, ¿sí? Que se acomoda y le pega con la izquierda, y apenas con una reacción interesante de, de Cota que a una mano desvía ese disparo, o sea, Cota salvó al León de dos o tres goles, digo, para eso está, ¿verdad? Igual que que este, eh, el, el portero colombiano, eh, Camilo Vargas, digo, para eso está, ¿verdad? Pero ahí muestranos su calidad, y, y, pues, el partido muy cerrado, o sea, incluso yo, yo siento que Atas fue, fue superior en los, en los ciento ochenta minutos, porque si, si recordamos que en León iba ganando uno cero, después lo empatan, y luego va ganando dos uno, y León le da la vuelta. Siempre estuvo arriba en el marcador, y llegan a Guadalajara, va ganando uno cero, se van con ese, eh, el empate global, y se van a tiempo de ser los penales, entonces, me parece que el equilibrio defensivo y ofensivo del Atlas, este, fue importante e interesante, y ahí están las, las consecuencias, pues, viene siendo lo del título, ¿no? Pero sí, los dos porteros tuvieron, este, una magnífica actuación, los dos, ¿no? Tanto Cota como, como Camilo Vargas, este, no dejaron que el marcador fuera más amplio, porque ofensivamente los dos equipos, o sea, son dos equipos que van al frente, que buscan la portería contraria, y eso fue lo que gustó en esta final. Ahorita vimos la jugada ahí de, del colombiano, que, que si lo anota también de Julián Quiñones, en una buena jugada, pega en el poste, y bueno, se salvó ahí otra vez el león. Sí. Ahora, Juan Manuel, pues, ¿qué cosas tiene el fútbol, no? O qué, 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 qué características tiene este deporte, que el equipo del Atlas hace, ¿qué te gusta? Torneo y medio, estaba peleando por no pagar la multa por los ciento veinte millones, ¿no? Eh, y ahora un año, un año, año y medio después, eh, es campeón del fútbol mexicano, ¿no? Eh, quién se lo puede, a, a, quién se lo hubiera podido imaginar, ¿no? Que, que el Atlas, eh, pudiera llegar a ser campeón, eh, de una forma tan rápida, después, de la situación en la que estaba hace un año, año y medio. Sí, este, incluso por ahí mencionaban, o criticaban, o le preguntaron al, al presidente del equipo del Atlas, este, que se iba a mantener a Diego Coca, que habiendo quedado, pues, en los últimos lugares, y, 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 el, el, la clave fue la continuidad, la continuidad que le dieron a Diego, ¿sí? Este, y mantuvo ese equipo, lo proyectó, lo potencializó demasiado, tan es así que, pues, ahí está la, el resultado, ¿no? Entonces, me parece que la, el voto de confianza que le dieron, y la continuidad, que es muy raro en el fútbol mexicano, cuando, cuando te encuentras con esos, ya ve lo que pasó, por ejemplo, digo, un ejemplo aquí con el San Luis, con el profe Rocco, este, pues, quedó en el último lugar, y tuvo que pagar eso, y, y se fue. Entonces, y con Atlas, Atlas estuvo también ahí peleando el descenso, bueno, no el descenso, sino los últimos lugares, le dan la continuidad, le dan la confianza, y ahí está el resultado, ¿no? O sea, este, ese me parece que es la clave para que, para haber logrado esto. Igual no lo logra, pero, pero avanzó demasiado, pero al final se le dio el título, y me parece que ahí la clave de mantener, este, a este, a Diego, fue, fue lo, lo que, lo que valió ahora sí, conoce a los jugadores, los fue potencializando, el sistema estaba muy definido, tanto ofensivamente, como defensivamente, no hizo demasiados cambios, por ahí si escuchabas tú, que, que su equipo estaba también, este, estructurado, y, y, acoplado, y embalado, que no era necesario hacer tantos movimientos, me sorprendía que de repente metía, el único de los cambios así en los corrientes era Saldívar, y en este partido lo metió casi al minuto ochenta, entonces, este, al setenta y nueve, por, por Ángel Márquez, para refrescar esa media cancha, porque Ángel Márquez es un chavo también de veinte, veintiún años, muy dinámico, muy intenso, y eso es lo que te iba a comentar, de la intensidad y la dinámica del equipo de Atlas, pero León también la tenía, o sea, este, era un duelo al tú por tú ahí en esa zona, sí, este, el más experimentado era este, Aldo Rocha, o el más, este, un poco más grande, pero la la juventud que lo rodea a estos dos equipos en esa zona, porque fíjate, León, León, este, con ocho, con ocho extranjeros, con nada más con Rodolfo Cota, y con José Rodríguez ahí en la media cancha, y este José Ramírez, el avión, son tres, tres mexicanos, y todos los demás son extranjeros, así inició este León, y con una dinámica también que le da Omar Fernández ahí en la media cancha, este exjugador de Puebla, entonces, por eso el partido estaba muy intenso, muy dinámico, y y era, pues, ahora sí que el que aprovechara las oportunidades, este, y así fue para el empate, ¿No? Pero, pues, ya después, este, tiempos extras, vieron muy difícil que ahí se hiciera, y sobre todo en el segundo tiempo, que alguien descuidara, o sea, se fuera al ataque para descuidar atrás y te hicieran el gol, entonces, pues, trataron de llevar las cosas hasta los penales, y qué bueno para la afición, ¿No? Que, qué es lo que quiere ver uno, partidos de esas interesantes, y que se decida una final, este, un título por medio de los, de los once pasos. Sí, sí, pues, siempre es, siempre es más emotivo, ¿No? Pues, el aficionado, ¿Verdad? Porque, bueno, el entrenador, aunque yo ya digo coca, este, ahí, pero no, por eso, ese, ese, a veces uno dice, bueno, ¿Por qué estos ganan tanto dinero? Digo, así es el negocio, y así es el fútbol, ¿No? En este caso. O el fútbol mundial, pero la presión, tú ves, tú ves a Diego, y, y con, o sea, como creyendo sonreír y todo, pero tienes por dentro todo lo que te está pasando, las emociones, tanto de repente positivas, y luego negativas, y buscando que no te empaten, y pensando qué vas a hacer para mantener el marcador, e irte a los penales, y luego decidir, porque puso un chavo, nomás que no me, no recuerdo quién es, a tirar penales también, y no lo defraudó, entonces, todo esa, todo esa, este, esa situación tan tensa que se da, y al final, pues, sí, ya está festejando Diego Coca, pero tanto, bueno, a Holland no se le veía así mucho, a lo mejor no es tan expresivo, pero, pero sí se, sí, es una presión muy alta, ¿No? Uno puede decir, es fútbol, no pasa nada, no, pues, ¿Cómo no? Sí, hasta aquí uno en el amateur también de repente se empieza a dar el nervio. Sí, cómo no, pues, invitamos aquí a, a nuestros amigos de solo de fútbol a, a que pongan sus, sus comentarios sobre la final, qué les pareció, qué les pareció el partido, qué les pareció el arbitraje, qué les pareció, pues, el ambiente, ¿No? El ambiente en la tribuna, Juan Manuel, yo creo que es un, un tema aparte, ¿No? Era impresionante cómo se veía el estadio Jalisco, totalmente, este, rojinegro, rojinegro, lleno desde dos horas antes ya de que empezara el partido, y la gente, pues, realmente eufórica, ¿No? Estaba con, con un, con una pasión, pues, la verdad, que hace mucho no se veía en una final del fútbol mexicano a ese nivel, creo yo. Sí, aparte, este, el colorido ahí de la, de la tribuna de, del estadio Jalisco, que volvió a, a sentir ese, lo que es una final, ¿No? Después de tanto tiempo, ya ves que ahí juega la UDG en la liga de expansión y el Atlas, pues que con el Atlas no pasa nada, igual con la Chivas, ¿Verdad? También en el Lacron, pero, este, y aparte, pues, le dicen a todos los aficionados que vayan con su playera de rojinegra, y pues, tapizó el estadio de, de colores rojinegros, y con muy poca gente, bueno, a lo mejor un espacio muy leve, lo de León, y eso influyó bastante, ¿No? Influyó esa vibra que mandaban los aficionados, esa, esa gana y ese deseo de quedar campeones, pues, después de tanto tiempo, me parece que fue un extra, pero en lo futbolístico, así venía jugando el Atlas, no salió de, no se sale de su, de su estilo, de su modelo de juego, de su estilo de ese de de ser rápido, intenso, dinámico, este, con ciertos pinceladas ahí de calidad, sobre todo a la ofensiva, y ya no digamos a la defensiva, porque la defensiva no podemos decir que pincelado ni nada, sino que muy serios, muy correctos, muy muy ubicados, muy coordinados, tanto en defensa, y la media cancha, que era el equilibrio, y lógicamente atrás, pues, el portero, ¿No? Que también era una, una garantía ahí. Sí, este portero que se le había reclamado un poco, que había tenido una gran campaña, pero que había estado fallando un poco en la liguilla, pues, en la, en la final, pues, yo creo que se saca la espina, porque incluso andaba hasta de pasador, ¿No? Andaba metiendo unos despejes, ese despeje tan largo que le dejó solo a, a Quiñones, que, que la echó en el poste, pues, sí, sí, también hablan, pues, de, de una buena técnica de golpeo ahí de, de este portero, Camilo Vargas, que definitivamente, pues, fue también de los mejores arqueros de la liga, ¿No, Juan Manuel? Sí, no el mejor, de los mejores, porque todo el torneo estuvo muy regular, fue el, el, el equipo menos goleado, lógicamente, con el escaparate defensivo de Latas, ¿Verdad? Pero, como decías, de repente se equivocó ahí en dos goles que, que atacó mal en los dos, porque hay que decirlo, ¿Sí? Este, pero en la final, donde ya llegas a la final, se mostró con todo ese temple, esa experiencia, ese manejo de, de lo que es su zona, ¿Sí? Y este, y bueno, pues, ahí está, este, por eso es importante, ¿No? Un equipo, un equipo que llega a la final y que quiere ser campeón, pues, desde, se tiene que armar desde atrás, y con un portero de garantía, una defensa central ahí, este, pues, no muy joven, pero, pero con vasta experiencia, ¿Sí? Este, y en media cancha, ahí, insisto, en lo que, lo, lo de Aldo Rocha, que para mí es uno, fue uno de los mejores jugadores también del campeonato, rodeado de jóvenes por ahí, y Julio Furch, perdón, Furch, este, adelante, ¿Sí? Eh, que ya tiene tiempo aquí en el fútbol mexicano, pero pues un referente, ¿No? Porque Atlas de repente salía jugando y de repente saltaba líneas, y ahí Furch era increíble cómo bajaba la pelota o cómo la retenía para, para avanzar, este, muchos metros al ataque y dejaba la pelota ahí para continuar el ataque de la ofensiva, cuando cuando un jugador de estas características hace ese tipo de jugadas, pues el equipo, este, respira y el equipo, este, avanza y adelanta líneas para poder ir a atacar al frente, ¿No? Y Quiñones, Julián, que se mueve por todo la, por toda la zona la ofensiva, este, muy inquietante, no, no, no puedes dejar un minuto porque así como es de rápido, de intenso, que también tiene sus detalles técnicos ahí, que de repente se le, este, los manifiesta, pero pues son dos, dos centros delanteros ahí que le dieron mucho de que, este, mucha preocupación para la defensa de León, sobre todo, este, a González, que al principio sí lo estaba, lo estaba, este, conteniendo, pero ya pasando los minutos, ya se veía que sufría tanto González como Vareiro. Entonces, un buen duelo, tanto ofensivo como defensivo, tan es así que el marcador fue tres a tres en el global, o sea, un marcador global, afortunadamente, el, el, bueno, ya cuando, cuando cambia o se modifica el reglamento, ya en la final ya no afectaba el, la, la ubicación de la tabla. La ubicación de la tabla. Así es, pero el tres tres te dice que son dos equipos, este, muy parejos los dos, así lo dicen las estadísticas, en el marcador también fue tres a tres, y en los penales, bueno, pues fue, este, cinco, cinco, tres, o cuatro, tres, cuatro, tres, este, porque cada quien falló, de hecho, fallaron en la segunda tanda, los dos fallaron, no me, no recuerdo ahorita quiénes son, en la última falla, este, este, Montes, y llega Fursi, pues anotan el título. Sí, pues, pues este Atlas que, pues empató casi toda la serie, ¿no? También contra Pumas, este, pasó por, por la mejor posición en, en la tabla, ¿verdad? Pues estabas, estabas platicando este Julio Furs, Juan Manuel, la verdad que a mí se me hace un jugador, pues bastante, bastante interesante este Julio Furs, porque no solamente es un centro delantero, ahora sí que, este, efectivo, sino que te sirve muy bien de poste, ¿no? Cubre la pelota, la prolonga, casi siempre la gana, es muy fuerte, sabe cuándo apoyarse, sabe cuándo meter el balón filtrado, venía de una lesión, hay que recordarlo, de una lesión, que lo mantuvo alejado casi un semestre, entonces, yo creo que Furs, pues, cumplió y cumplió con creces con el equipo del Atlas, ¿no? Sí, mira, este, digo, cuando uno hace su planeación y su, su modelo de juego, en este caso, el Atlas, y me parece que, pues, ahí le vas dando, este, le vas dando idea de cómo, de cómo jugar, y vas viendo, este, de acuerdo a los jugadores, cosas que pueden, que puedes incluir en ese modelo de juego, porque me parece que el Atlas era, no era de brincar líneas, ¿no? De saltar líneas, pero con este Furs, me acuerdo, digo, lo, lo puedo mencionar, este, Raúl Arias, incluso la puente todavía más atrás, por eso una escuela, la, la puentista con, con Raúl, porque el Necaxa, aquí en Necaxa, vivo Basay, cuando de repente tenía un problema, venía el despeje, y Peláez, bajaba la pelota, así como los movimientos que hace Furs, ya ves que está, Peláez está alto, bueno, y Raúl después lo, lo, lo hizo con, con un brasileño, y lo hizo con un uruguayo, no más que no recuerdo los nombres, saltaba líneas, y la pelota ya estaba en tres cuartos de cancha, ¿no? Entonces, Atlas es más, es más con un modelo combinativo, ¿sí? Que sale jugando, que hace triangulaciones en media cancha, pero le metes ese detalle, y también tienes una variante también para llegar a la ofensiva, ¿no? Entonces, aprovechando las condiciones de Furs, y te decía de Furs, porque él llegó a Veracruz, ¿sí? En aquel tiempo cuando estaba Carlos Reynoso, que traía un buen equipo, con un, un contención ahí muy alto también, parecía que, todos tenían esa, este, esa estatura ahí con Veracruz, y que Carlos Reynoso los hizo jugar muy bien, ahí apareció este Furs, después se va Santos, dura un buen, un buen tiempo allá, y ahora regresa, digo, llega el Atlas, y este, y a sumarle, y como dices, hay veces el, 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 el centro delantero, queremos que esté el remate, que meta goles ahí, este, esperando, ¿no? También, pues, tienes que jugar en esa zona, en tres cuartos de cancha, este, también alejado del área, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues, retengo la pelota al abajo, y lo giro, para llegar al área y tratar de rematar. Entonces, es un complemento que se te va dando como director técnico, y que vas amalgamando ahí toda esa parte, este, para enriquecer tu modelo de juego, y me parece que eso, eso lo hizo con Atlas, y aparte, bueno, ya, este, estamos viendo aquí lo de, también el portero, nomás que no recuerdo, desde cuándo llegó Camilo Vargas, que ya tiene rato también en, con Atlas, entonces vas, fíjate, vas haciendo la estructura ahí de, o la columna vertebral, él llegó en el dos mil diecinueve, o sea, ya tiene rato también con Atlas, entonces, ahí, no es de ahorita, por ahí, no sé si vistes alguna, alguna declaración de, de, este, Rafa Puente Jr., que decía que en muy poco tiempo este equipo iba a ser campeón, que a lo mejor, a lo mejor no estaba él, pero se veía, él, él analizaba esa parte, y ahí está, digo, no, por algo lo ha de haber dicho, ¿no?, este chavo, entrenador, este, de las nuevas generaciones de entrenadores, que no se le han dado las cosas como director técnico, pero que tiene ciertas, ciertos detalles ahí, que, que lo hacen diferente, ¿no? Sí, ahora, este Fursh, fue Manuel pues, eh, ha sido campeón con todos, ¿no? Con Veracruz, creo que fue campeón de Copa, eh, con Santos, eh, campeón de Liga, y ahora con Atlas, pues, también campeón de Liga, ¿no? Vamos, es un jugador rentable, así como Aldo Rocha, que, que, cierto, Aldo Rocha ya con veintinueve, casi treinta años, es un jugador muy rentable, a lo mejor, digo, ya no puedes pensar en la selección o algo, quién sabe, ¿no? La verdad, pero, pero en cuanto a la rentabilidad, eh, como jugador, ahí está, ahí está plasmada, o sea, en el, en el torneo local, ahí está, y, y, este, ya están los frutos, ¿no? Igual que Fursh, igual que Camilo Vargas, y igual que hubo, fíjate que estaba viendo lo de la alineación y varios jugadores de Santos, pues, volvemos a lo de la multipropiedad, ¿no? Pues hay que aprovecharla, como le hacía el América con San Luis y con Necaxa, ¿no? Entonces, varios jugadores, jugadores de Santos, como este Jesús Angulo, vienen de Santos, ¿sí? Entonces, ya tienes más opciones, y ya como, por eso te decía yo el otro día, qué bueno que estos, estas gentes que le invierten, este, que le invierten en el fútbol mexicano, este, pues, tienen eso, digo, a veces se presta para malas interpretaciones, pero ve, Santos, este, muy, muy importante en el torneo, queda, tiene las sub-20 campeón del torneo, tiene el Atlas como campeón de la, de, de la Liga X, tiene las sub-16 campeón en el Atlas, y Tampico Madero, que también es parte del grupo, está en la final de la Liga de Expansión, entonces, están trabajando muy bien, este, están apostando a estos proyectos, y son gente con capacidad, y aparte, con solvencia económica, y que no tienen problemas de que no pago, de que esto, y que se andan desapareciendo, entonces, me parece que es un proyecto global muy interesante. Sí, es un tema interesante este de la multipropiedad, a ver si lo tocamos ahorita un poquito más a fondo, ya llegando al final, pero vamos a hablar un poquito de, del subcampeón, ¿no?, de, de León, este, pues, platicamos de, de Montes, que, pues, falló el, el, el penal, digamos, el, el, el importante, pero aparte, pues, estaba entrando muy poco tiempo, ¿verdad?, me imagino que, eh, las lesiones no lo, no lo han dejado, me imagino que lo querían meter como una especie de revulsivo, eh, pero el Chapito Montes definitivamente no, no se vio en, en la liguilla, ¿no?, yo creo que esto, quieras que no, eh, sí afectó un poco a León o Juan Manuel. Sí, sí, lo que es que también, este, pues, se va cobrando factura, este, la edad, ¿no?, entonces viene siendo, viene de una lesión, falto de ritmo, este, el partido de, el, el de, el de Ida, este, entra el Chapito y le dan la vuelta, empieza a cobrar los tiros, este, a balón parado, y este, y el equipo empieza, no, no que empieza a funcionar, no, si sabemos de la capacidad del Chapito, pero entra él, y, y le dan la vuelta, este, pero ya en el, ya en este partido, igual también viene con ciertos detalles ahí, que a lo mejor no, ya no, ya no se sienten tan cómodos, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y luego llega lo del penal y dices, sí, caray, ¿cómo es posible que haya fallado? Pero fíjate, es que tiene treinta y cinco años ya el Chapito Montes, me acuerdo cuando estaba allá en Indio de Ciudad Juárez, y que de ahí creo que se viene, comienza de multipropiedad también con Pachuca, que tenía en ese tiempo a Ciudad Juárez, y que por ahí andaba Edwin Santibáñez, este, un lateral izquierdo, Edwin, no me acuerdo que estuvo también aquí en el San Luis, pues para para ponerlos a jugar, después llega el Chapito Montes y hace esa terna en media cancha con el Gallito Vázquez, con con Chapito, y con este, un segundo, el que anda allá en, en, en Centroamérica, el Gullit Peña. Gullit Peña. Ese tipo, ¿cómo jugaba? En media cancha, no sé si recuerdas con Matosas, ¿no? Y el Chapito Montes, pues era de los, ahora sí que de los protagonistas, el tiempo no pasa en balde, ya con treinta y cinco años, este, ya como que le está pesando, y este, y bueno, espero que todavía siga jugando porque se cuida mucho, está bien, ya ves que él también dijo, no voy a la selección, no me meten, entonces, ¿para qué me desgasto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, detalles que van pasando ahí en un jugador, y que ya va buscando cierto, este, o cierto, cierto camino ya para, me imagino, ¿no? Para buscar el, el, ahora sí que el retiro, pero, pero no sé, mira, estaba viendo aquí, debutó en Indios de Ciudad Juárez contra Irapuato el domingo 8 de enero del 2006, hace 15 años. 15 años. O sea, este, ya tiene buen recorrido, este, ha avanzado mucho, incluso por ahí mencionó que cuando llegó a Indios, pues no ganaba mucho, llega a León, quedan campeones, y empieza ahora sí a ganar muy buen dinero, una entrevista por ahí que le hicieron, y eso es lo que todo mundo quiere, ¿no? Ser protagonistas en un equipo, este, tener esa solvencia económica para la familia, no preocuparte por esa parte, por eso tan así que fue que dijo, no voy a la selección, no me meten, nomás me tienen ahí, y pues bueno, fue una de las tomas de decisiones que hizo el Chapito Montes, y lamentablemente para él, pues ahora falla el penal, entra de cambio, como tú dices, con falto de ritmo, con no ser tan protagonista en el equipo, pero este, pero bueno, no, 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 debemos de tener memoria, le ha dado mucho a León este, este jugador. Sí, cómo no, pues por ahí ya se rumora que puede ir a Pumas, parece que ya termina su contrato con León, parece que ya está transferible, y por ahí sonó como rumor que podría ir al equipo de de los Pumas de la universidad, también se oyó que Chivas podía ahí, este, interesarse en él, claro, todo esto como como manera de de rumor, ¿no? Otro, otro de los jugadores que, pues me parece que tuvo desafortunada actuación, pues fue el Puma Gigliotti, ¿no? Que entró unos minutos y se hizo expulsar, pues de una manera, pues bastante absurda, ¿no? Para hacer una final, primero lo amonestan por impedir el saque del portero Camilo Vargas, y después, pues le mete ahí una especie de codazo, antebrasazo ahí a a un jugador de del equipo de Lactas y lo echan, ¿no? Mira, por ejemplo, puede estar de acuerdo, fue en minuto 85 cuando lo amonestan y lo expulsan al minuto 90, duró cinco minutos, y aparte, este, el tiempo de compensación, no sé si fue de siete minutos o algo así, este, malos treinta minutos de tiempo extra con un jugador menos, pues sí te va, te va mirando, aguantó León con esa, este, con esa estructura de juego que tiene, este, pero si es un jugador que incluso se oye que viene para el San Luis, pero es un jugador que dices, ¿cómo te vas a hacer expulsar en una final? Tienes que estar concentrado, metido ahí para, para tratar de producir para tu equipo, ¿no? Y en cinco minutos ya te sacaron del partido, expulsado al minuto 80, al minuto 90, amonestado al minuto 85, puede ser que por esa jugada del portero, porque estás tapando, estás defendiendo de tu zona, ¿no? Porque así se les pide a los, a los delanteros, pero ya en la segunda jugada que vayas de esa manera a disputar una pelota, que no es expulsión directa, porque fue la segunda amonestación, entonces no puedes, no puedes, digo, no puedes hacer eso, lamentablemente lo hizo, me parece que ahí le cambia a Holland cierto cierre del partido, o cierta situación ahí para tratar de buscar el, el, el gol del triunfo, ¿no? Y ya no, ya no le alcanzó, incluso Menezes, que también sale de cambio, o sea, este, lo expulsan, también ya estando en la banca, pero bueno, este, otro jugador de los que también son referentes en el León, eh, digo, ya estaba, ya estaba en la banca, y también los expulsan ahí por todo lo que se vio de extrafútbol ahí las, en las bancas. Sí, fíjate que este Menezes, yo mucho tiempo tuve la idea equivocada, que era mexicano, pero no, ¿verdad? Chileno. Chileno, sí, sí. Chileno, sí, pero jugador muy, muy rápido, ¿no? Metieron también a este Fernando Navarro, ¿verdad? Que había tenido torneos anteriores muy buenos, y luego por ahí se apagó, ¿no? No sé si estuvo lesionado. Sí, también la lesión, duró mucho tiempo lesionado, entra Fernando, este, no se le ve, lo que pasa es que con Ambriz, digo, que tienes que adaptar a cada entrenador, ¿verdad? Con Ambriz ya tenía una función muy específica y muy diferente, incluso, este, novedosa, de salir del lateral derecho, de integrarse a la media cancha, de llegar de, desde la tercera línea, pasar la segunda y llegar a la primera línea, o sea, sorpresivamente, y eso le estaba dando muchos resultados a, a este jugador. Él fue el que falló el primer penal, también por esa, también por esa actividad, digo, se puede pensar en esa parte, ¿verdad? Pero, a mí me parece que ahí la situación emocional, acompañada con la, con la técnica individual de, de, del, 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 del balón, ¿no? O sea, no, 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 no es un volado, no es, eso se tiene que preparar, este, y tiene, pero, pero va implícito el, el estado anímico y la mentalidad que tengas, el estadio lleno, o sea, todos los factores para estar ahí parado, ¿no? Sí, 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 definitivamente, pues, muy buena final, ¿no, Juan Manuel, excelente, el partido de ida, el de vuelta, pues, también, con el aderezo de, de que se fueron a penales, y, pues, para la gente de Guadalajara, yo creo que más redonda no pudo haber sido esa, esa noche, ¿no? En el, en el, en el Jalisco, este, ganando la final, en tiros de penaltis, y, pues, acabando con una sequía de, pues, la más larga, ¿no? Que había en el fútbol mexicano, de 70, de 70 años, ¿no? Por ahí el Veracruz, no sé cuántos años, eh, bueno, ya no está el Veracruz, ¿ah? Pero por ahí también tenía, no sé si algunos 50 años o algo así, ¿no? Por ahí más o menos también de los equipos más antiguos del fútbol mexicano, que ahora ya no está, eh, bueno, pero por malos manejos y la gente que llegó ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y bueno, pues ya, ya no está el Veracruz, pero sí, este, pero ¿sabes qué? Estaba pensando que nosotros, para el aficionado, que no le vamos a ninguno de los dos, pues, disfrutamos mucho la final. Pero ya me imagino a los, a los seguidores de León y de Atlas cómo, este, cómo lo vivieron, cómo, cómo lo sufrieron, y que al final la recompensa, bueno, pues, da el título, ¿no? Este, así es como se trabaja un título, así es como se gana, así es como se festeja, eh, como tú dices, este, estadio lleno y no hubo ningún incidente que, este, negativo, este, un mosaico muy impresionante, y lo, bueno, por la televisión, el rojinegro, y que bueno, digo, hubiera sido León, hubiera sido en Atlas, este, uno como aficionado al fútbol, y uno de esos equipos, este, porque jugaban un fútbol muy ofensivo, muy, muy vertical, buscando siempre la portería de enfrente, que también es importante saber que, que es un arte defenderse también, o sea, así como uno busca la, a la ofensiva, también defensivamente, pues, es parte del juego, ¿no? Son las dos fases, cuando tienes la pelota y cuando no la tienes. Entonces, estos dos equipos reunían eso, con jugadores de calidad, ¿sí? Este, con buen espectáculo, que nos, que nos dio, nos dio a estos aficionados que no, no les vamos a ninguno, y que en un momento dado, como lo veníamos comentando jornada tras jornada, de que queríamos ver a la América jugando así, de esta manera, pero América era muy, 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 este, eh, 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 muy efectivo, ¿sí? Por eso fue el super líder del torneo, pero que no le alcanzó porque, no sé, me daba la impresión de que muy reservado o algo así, eh, cambiándole la, el ADN del equipo del América. Así es. Y que estos dos equipos, que estos dos equipos nos dieron en la final y en esta liguilla. Sí. Ahora, eh, ¿sabes qué me, qué me gustó mucho, Juan Manuel, en particular de, de esta final y de que hayan sido estos los equipos que, que llegaron a la final y, y de la forma en que lo jugaron? Eh, me gusta, eh, el hecho de que, eh, pues, no siempre los cuatro grandes van a ser los que acapar en todos los reflectores, ¿no? Porque hay veces parecería que hasta la prensa o los mismos aficionados, este, están esperando siempre que la final sea un Cruz Azul América o un Pumas Chivas, ¿sabes? Y cuando llegan este tipo de equipos, eh, como que les hacen el feo, ¿no? Eh, por los ratings, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una clara señal de que, eh, pues, en el fútbol mexicano cualquier equipo, eh, puede llegar a la final y puede llegar y ganarla, eh, con buen fútbol, como lo hicieron el equipo del Atlas y el equipo de León, ¿no? O sea, no siempre el fútbol va a estar diseñado para los grandes, ¿no? Porque si no, pues no sería esto una, una democracia, ¿no? Y serían campeonatos, pues, a lo mejor, este, como lo son en Europa, que están, eh, hasta cierto punto diseñados para que siempre gane el Real Madrid, el Barcelona, por ahí el Atlético, en la Liga Inglesa igual. Y aquí, eh, pues, en el fútbol mexicano hemos visto que, eh, hay un poquito más de chance para que los equipos puedan ser campeones, ¿no? Eh, por ahí últimamente los equipos del norte, eh, estuvieron, eh, predominando con los de la, con el América acá en la capital. Entonces, me parece que, eh, el, el título para el Atlas, pues, viene un poquito a equilibrar un poquito la, la balanza para esos equipos que, que no son muy protagonistas. O, o de los llamados grandes, ¿no? Sí, y, y se refleja ahí en la, en lo que es, como decías tú, de las televisoras, este, la, la publicidad y todo ese desarrollo. Vuelvo otra vez, voy a, pues, sí, bueno, soy de San Luis Potosí, y bueno, hay que comentarlo, ¿no? Aquella final Pachuca contra San Luis, dijeron, esta final no sirve, este, nadie la va a ver, porque son los equipos que no, pero son al final de cuentas los más productivos, los que hicieron bien las cosas y llegaron a la final. Que, que sí, no, no llamó mucho la atención, pero bueno, son equipos, este, que no están tan acostumbrados a eso, por, por su, por sus equipos que conforman, ¿no? O sea, no gastan tanto dinero, bueno, en el caso de Pachuca, pues, ahí más o menos, pero el San Luis, pues, no, estaba muy limitado. Pero llega a la final, y al final de cuentas, como tú dices, es una diversidad que, que todos pueden hacer, y no está nomás que la América, o que, o que, que lleguen a la final, o Tigres, no sé. Pero que, que hay, en forma general, y que cualquiera puede llegar, ese, ese sí, eso es lo que le da lo interesante. El torneo, ya sabemos que está diseñado, ¿sí? Para que tú juegues un torneo de 17 fechas, y que trates de colarte a la liguilla, ¿sí? O el repechaje, ahora que se dio 12, 12, de 12 lugares, pero cambia ya el esquema en la liguilla. En la liguilla viene siendo otra, y el, ¿quién eliminó a, a, a la América? El onceavo. Pumas, el onceavo. Entonces, ahí, este, el que llega embalado, el que llega anímicamente, etcétera, ya son muchos factores que, que también lo puedes dejar de lado. Tú, tú como entrenador, tienes que tratar de superarlo, porque te puede ganar el onceavo lugar, contra, bueno, Santos fue, no, Santos fue el quinto lugar. Estaba pensando en el San Luis, en el repechaje. Pero sí, tienes razón en lo que dicen, ¿no? Este, a veces como que no interesa, pero en la, en la región, en Guadalajara, lo que se dio, y en León, o sea, fue algo excelente, ¿no? Ahora, otro punto, digo, que estamos acá en San Luis, por un lado, este, entra Saldívar, que falle ese, ese gol, y, y que anota el penal, y por el otro lado, entra Osvaldo Rodríguez, también Potosino, fíjate, dos, dos jugadores potosinos en una final del fútbol mexicano, y Saldívar se convierte en, en campeón del fútbol mexicano, y ya, este, Osvaldo Rodríguez, pues ya había sido campeón, ahí mismo con León y con Ambriz, entonces, ahí están, dos potosinos. Pues ahí están, ahí están, este, eh, pues regándolos, ¿no? Ahí están por varios equipos, este, eh, el, el semillero potosino, eh, dando, dando frutos, ¿no? Eh, pues qué bueno por las, por las aficiones también, ¿no? Las aficiones de, de Atlas y León, eh, esta afición del Atlas que, pues, eh, junto con la del Cruz Azul, eh, pues han sido las que más han sufrido, ¿no? Este, por, pues por todas las características de, de sus equipos, eh, de cómo se les venían dando las cosas en los últimos años, ¿no? Cruz Azul, con una sequía no tan grande, pero, pues, todos sabemos lo que pasaba, eh, campaña tras campaña, y el Atlas, pues, que ya, pues, 70 años, eran demasiado, ¿no? Aparte que, eh, no, no era, no era un equipo que, que esté habituado a estar constantemente en las liguillas, eh, por ahí la, la última final que fue en el 99. Toluca Atlas, con La Volpe, un equipo que jugaba muy bien, bueno, digo, ahí entramos en el tema de Ricardo La Volpe, que, este, para mí, pues, es, eh, de los entrenadores más tácticos que hay en el fútbol, eh, el Piojo Herrera es el otro, pero fíjate que, digo, y por esa misma corriente que te decía hace rato de la fuente, eh, Romano también, el Profe Cruz, pero que no gana nada, o sea, digo, ya el Piojo por ahí, con América, y ya con, me parece, bueno, con Monterrey, pues, llegó algunas finales, pero ya con América queda campeón, con Cholos, me parece que también, pero La Volpe, este, eh, pues, no, un solo campeonato, digo, el otro de Toluca, el otro de Toluca, ahí, entre él y Alberto Jorge, que se fue a la selección y todo, pero, pero gustan, gustan ese, ese tipo de fútbol, este, muy, muy atractivo para la tribuna, para el aficionado, y ese Atlas del 99, contra Toluca, pues, era de todos los jóvenes de esa camada, de esa generación de, de jugadores de Osorno, de, de Andrade, de Andrade, ese jugadorazo, Andrade, que lamentablemente en un accidente, bueno, pierde una pierna, de Rafa Marquez, entonces, este. Chacito Rodríguez. Ajá, o sea, ese fútbol, por eso se decía en la academia, y yo te comentaba, no sé si te comentaba más atrás, con Pepe Delgado, con Pillo Herrera, con Chavarín, con toda esa, Atlas, ese es el estilo del Atlas, lo que yo mencionaba, del estilo, de los colores que tiene este equipo, de la gente que los acompaña, de que no pierden la identidad, y ahí está, se esperaron 70 años, o sea, todo el tiempo que, este, que esperaron, y ahí está el equipo, ahí está, tú ves a la afición, me parece que estuviste en el estadio, fuiste al estadio, no. No, no, me mandaron algún material, este, personas que estuvieron en el, en el estadio, pero sí, se veía un ambiente, no, tremendo, tremendo, totalmente, ahora sí, no había nadie de León, yo creo que estarían por ahí, este, muy regados, ¿verdad? Sí. Pero, sí, totalmente rojinegro. Pero esa es la parte interesante, esa es la continuidad, esos son los colores, ese es el arraigo, ese es todo lo que tiene un equipo de fútbol, y que, y que la, las generaciones, que se esperaron, digo, que esperaron tanto tiempo, ahí están, y, y digo, yo lo, lo comparo acá con lo que nos pasa en San Luis, de que se pierden procesos, de que cambian directivos, de que venden los equipos, de, y no tenemos una identidad completa, entonces, por eso, se llena el estadio cuando el San Luis llega a la final, en la de ascenso, y todo eso, ¿por qué? Porque es un espectáculo, y vas, pero no tienes esa, esa, esa afinidad, ya no sabes de repente a quién le vas, si al Atlético de San Luis, si al Real San Luis, si al San, no sé, o sea, ya están, y esos equipos como Atlas, como León, son una, este, equipos ya muy antiguos, ¿no? Y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen. Sí, pues, prueba, prueba de eso que comentas sobre la identidad, es que, bueno, yo viendo algunos partidos de, del San Luis cuando juega en casa, todavía hasta hace poco, mucha gente con, con la playera de, del San Luis anterior, ¿no? Con los colores azul, azul y oro, cuando, pues, ya, ya se supone que traían la, la playera roja y blanca, entonces, hay todavía esa falta de, 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 de identidad, como dices tú, decir, bueno, este, pues, ahorita estos son los colores del San Luis, pero, pues, yo recuerdo al San Luis de hace cinco años, si traían esta playera y, la siento y me la llevo, entonces, no hay todavía una consolidación de esa identidad en el equipo del San Luis, porque tienes razón, eh, viene una directiva, duran tres años, eh, descienden, o si no descienden, eh, lo venden a otra ciudad, como fue en el caso, cuando lo vendieron a Jaguares, si no me equivoco, ¿verdad? Con los Chargoy de Puebla, con los Chargoy de Puebla, entonces, como dices tú, pues, se va, se va rompiendo toda, todo lo que se había ganado, ¿verdad? Este, eh, pues, se va rompiendo, ¿no? Yo creo que por eso, eh, esos equipos de, que son un poquito más antiguos en San Luis, como en el caso, por ejemplo, del, del Atlético Potosino, que tuvo, si no me equivoco, una estancia como de quince años, más o menos, ¿no? Este, logró, logró mucha identidad, ¿no? Con, con los colores y, y con los jugadores que, que estuvieron en San Luis, que todavía hasta la fecha, eh, pues, son, son mencionados, ¿no? Son los, lo recuerdas, sí, y, y te decía yo, por ejemplo, ese, ese, ese Atlas de, el Chepe Chávez, de Van Vila, de Bonifacio, Julián Bonifacino, de Pío Herrera, Chavarín, Berna García, este, esos jugadores, y por parte de León, aquellos de Roberto Salomone, de, de Jorge Davino, de Albrecht, de, este, del Concho Rodríguez. Ah, ese Concho Rodríguez, era un gambetero tremendo, ¿no? Sí, 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 o sea, los mencionas, y, y, y siguen todavía con los mismos colores, con la misma playera, o sea, lamentablemente, digo, este, no se nos ha dado aquí en San Luis, pero te da esa nostalgia, ¿no? De Tigres también, de, de Monterrey, que hace tiempo también que lo veías, este, del mismo América, bueno, aquí hablamos de América y de Chivas, ¿no? O sea, de esos equipos, pero bueno, así nos ha tocado acá, ese, ese ha sido un problema muy grande, y, 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 pues, no podemos disfrutar, así, una final del, ya ves, por eso te decía yo de la final contra Pachuca, pues, muy, muy desangelada, y todo eso, para nosotros fue interesante, lo de, eh, la, porque estábamos ahí cerca, y para la afición, pero en general, pues, sí, no, para el, para, vamos, para el nivel nacional, pues, no, no, no representaba mucho, y como se dio, cero, cero aquí, y uno cero allá en Pachuca, ¿sí? También, dos equipos que no, 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 no proponían mucho, aunque Pachuca tenía más, pero volvemos a la realidad de hoy, un tres, tres, un equipo, equipos ofensivos que, que no se cuidan, digo, no que no, no que les cuiden la defensiva, pero que dan espectáculo que, como, igual decía a la puerta, no, si quieres espectáculo, ver el circo, pero ese es el, ese es el espectáculo que tiene que dar un equipo de fútbol, goles, que son, que uno va a ver, y aparte, estás peleando un título y no te vas a depender, vas por él, vas, lo buscas, lo, lo trabajas, lo paras, ¿sí? Y, 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 a final, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Ya no tienes que especular, ya no tienes que guardarte nada, este, y yo pienso que como jugaron esta vez los dos equipos, eh, a, a, a ganar, ¿no? A no, a no especular, y, pues, esto dio como resultado, pues, un, un muy buen juego, una buena final, porque, por ejemplo, no sé si recuerdes, hace poco la de Cruz Azul América, donde creo que ganó el América al Cruz Azul, pues, bastante, bastante malita la, la final, ¿no? Este, eh, sin, con pocas emociones, eh, también como, como cuidando que no desanotaran el gol porque ya se acababa todo, entonces, eh, yo creo que esta final vino a, a refrescar un poco también, pues, lo que, lo que debe ser una final, ¿no? Como el partido más intenso o el, o el, el, el más emocionante del campeonato, ¿no? Sobre todo eso, emocionante, que te mantiene el filo de la butaca, que estás ahí, y tan es así de que en los ciento ochenta minutos empatan, todavía los treinta minutos de tiempo este empatan, y se van a penales, o sea, toda, toda una, una final como, ahora sí que como debe ser, no fue tan amplio el, 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 la diferencia, vamos, de, como que llegas a una final y que goleas cuatro cero, tres cero, y ya se resolvió, no, acá llegaron hasta las últimas instancias, y definiendo por, por, por tiros penales. Sí. Ahora, eh, ¿qué te pareció el, el, el arbitraje en términos generales, Juan Manuel? No, el arbitraje, este, parece que le está haciendo daño el, el VAR, porque, este. O no está resolviendo nada. No está resolviendo, si, si le están metiendo por ahí ciertas cosas que, o decidiendo ellos que no vean esto, que no hagan esto, lo otro, ya está mal. O sea, para eso está el VAR. O sea, sí, ¿por qué? Porque yo me acuerdo, cuando no estaba el VAR, y ves fútbol, las televisoras te pasan una toma por atrás, te pasan una toma por este lado, y todo, bueno, eso es lo que viene, el, el árbitro no puede ver algunas situaciones que, que se presentan cuando estás, estás muy alejado. Para eso es el VAR, para que te ayude y te auxile, donde hay puntos ciegos del árbitro, y de los asistentes, que no los alcanzas a ver, entonces, para eso, me imagino que para eso es el VAR. Pero si de repente, como este Ramos, que no quiere ir a verlo, o sea, no quiere ir a checarlo, que porque él confía en su capacidad, pues ahí estamos, ahí estamos mal, ¿no? Entonces, ¿para qué gastas tanto? Por eso yo te comentaba que en la CONCACAF, cuando van los equipos a competir, no hay VAR, porque no hay dinero. Entonces, acá que hay VAR, y no lo consultas, que es una ayuda que te puede dar, porque ya, por estar con los deportes, este, con otros deportes que ya lo hacen, entonces tienes que, tienes que utilizarlo, ¿no? Porque no te alcanza la velocidad del juego, la rapidez de la pelota, la rapidez de los movimientos, el engaño que siempre quiere hacer el jugador, ya no les alcanza, sobre todo en las jugadas puntuales, ¿sí? Este, que hay, antes decía Archundia, este, los árbitros, hay cinco jugadas máximo en un partido de fútbol, que si esas cinco o cuatro se te van, aunque ellos, vas a marcar saques de meta, vas a marcar, este, inicio del juego, saque de banda, pues eso, eso es normal, las jugadas importantes son las que hay que resolver, y que se resuelva con justicia, ¿sí? Que no haya ese, que no se hable de los árbitros, vamos, como en esta final, digo, a él le quiere ensuciar ahí lo del gol de Rocha, dice que estaba en fuera de lugar, yo, digo, no sé, no le he visto muy bien la, la repetición, o una toma, donde, este, se vea que, que pudo estar en fuera de lugar, pero no, o sea, vamos, no se manchó, este, se jugó, como debe haber sido, se decidió por penales, por ahí también puede ser de que Camilo se, este, portero se movió en el tiro de Navarro, pero, pues, es que ya entras a otro tema, ¿no? A otro tema ahí de que si se movió o no se movió, si puso el pie en la raya o algo así, entonces está muy complicado, este, ese tema, por eso, por eso está el bar, o sea, te, lo tienes ahí, tienes esa herramienta, utilízala, utilízala para que sea justicia, que se haga justicia y que, y que no, por un, por una situación que no sé, que no la quieres ver o no la marcas, este, pierda una institución, no un partido, o sea, piérdalo de todo un torneo que estás haciendo, que le estás invirtiendo y que por una decisión arbitral, este, pierdas un título en este caso, o te eliminas de un mundial, como en ese mundial, jugó México-Argentina, en un remate de Messi y que rebote y que le cae a Tevez y que la mete, y que después en la pantalla de televisión del estadio se ve fuera de lugar y los árbitros voltean y como que ya no, ya no hallaron qué hacer, ese es un ejemplo claro del bar, ve el bar y ve que se quiera fuera de lugar, te equivocaste, pero el bar te está dando, este, la información para que rectifiques. Ahora, Juan Manuel, este, este bar, creo que ahorita los que más está exponiendo es a los directivos, ¿no?, porque es increíble cómo se ponen a dar declaraciones, estaba viendo el, 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 el de la Federación Mexicana de Fútbol, se me va ahorita su nombre, este, diciendo que el arbitraje en la liguilla fue muy bueno, ¿verdad?, o sea, cuando están las tomas, digo, el Atlas es el justo campeón, pero el Atlas contra el Monterrey tuvo un penal inexistente, contra Pumas no se le marcó un penal, ahora aquí, pues, un, uno más apretado, entonces, hablando a las claras, pues, claro que el arbitraje no ha estado bien, ¿verdad?, claro que el Atlas fue superior a los tres equipos y es el justo campeón, ¿verdad?, pero esto es una cosa y, y lo del arbitraje es otra, ¿no?, el arbitraje no ha sido bueno, y yo creo que lo, lo, lo que mejor podrían hacer es, pues, tener un poco de autocrítica, ¿no?, y, y, pues, aceptar de que, eh, se ha fallado, ¿no?, porque, pues, el bar, como dices tú, se supone que está para resolver y no para ratificar un error, ¿no?, porque aquí, pues, ahora sí que está saliendo peor, eh, por, por doble, ¿no?, por el error que podía tener el árbitro y luego, pues, el, el bar que se lo ratifica, ¿no?, cuando está la, la toma clara, ¿no? Sí, mira, hay un ejemplo muy claro y se da, incluso en el profesionalismo, este, por ejemplo, te equivocas en una jugada o expulsas a un jugador y de repente dices, sí, no era expulsión, ahorita voy a compensar entre tu, interiormente, tú vas, tú quieres compensar para quedar bien con el equipo que dañaste, o sea, eh, eh, digo, no sé la capacidad de irlo, pero estás, estás, estás cometiendo un doble error, ya te equivocaste en este y luego quieres compensar, compensar, por eso la palabra compensar se utiliza, eh, en este tipo de situaciones, porque ya, ya dejé con uno menos y, pues, ahora voy a igualarlos para que estén iguales, no, o sea, eso no, eso ya no se tiene que dar, antes se daba porque no existía el bar, hoy que existe, vas y revís, me equivoqué, o sea, que tengas esa autocrítica, o como tú lo dices, hoy sí me equivocé, por eso tenemos esta herramienta, y corrijo y, y fíjate, ahora los goles están descegando un minuto después. Sí, o sea, meten el gol, y hay dudas, y gritan todo el mundo, y de repente están checando el bar, y todos callados, y hoy hay un momento y dice gol, y empiezas a festejar, ya no saben los mismos. No, no, luego te, te generan una tensión, eh, digo, si a nivel aficionado te genera la tensión, ¿no? Ahora imagínate, a nivel de jugadores y del técnico, ¿cómo pueden estar esperando a que lo ratifiquen o lo anulen? Este, ya, ya, ya incluso ya hasta cuando festejaron, ¿no? Esa es otra parte, ¿no? O sea, la frustración, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo ya tiene el bar? ¿Era para que dijera, bueno, pues no hay que tardarnos tanto, hay que hacer unos, unos, este, pilotos, eh, para, o algo así, para estar trabajando en ello, y decir, tengo que, estas tomas son las que me van a servir para tomar una decisión, no, se tardan a veces tres minutos, y luego fúmale a los cambios que son como cuatro o cinco, este, que de treinta segundos pone tú cada uno, y luego no compensa lo que debe de ser, otro tema, y dice, no, no, no. Fíjate que, a mi manera de ver, el bar, este, ha ido hacia atrás, o sea, yo cuando, cuando empezó, yo como que vi que, que estaba, estaba, estaba bien, estaba, este, corrigiendo, eh, los errores, pero después, en lugar de mejorar, vino, vino empeorando, vino empeorando, vino, eh, perdiendo lo poco que había ganado, y la verdad, no, no me explico el porqué, yo cuando salió el bar, yo la verdad, eh, sí lo, lo, lo manifesté, dije, me parece que es una herramienta excelente, qué bueno, porque así va, va a desnudar al, al, al jugador tramposo, eh, va a ayudar al árbitro que no pudo, eh, ver la jugada, etcétera, pero pues ahora, eh, se, se, suscitan muchas situaciones, pues muy raras y poco claras, ¿no? Eh, la principal, pues es de que, estás viendo, si estás viendo la toma, que todos los aficionados, la, toda la televisión, tiene acceso a él, que es tan clara, y, y tú dictas otra cosa, pues ya, ya desde ahí, eh, se están exponiendo ellos mismos, ¿no? Y otra serie de cosas, como esa que dices tú, el, por ejemplo, ya, ya, ya los partidos casi de 100 minutos, ¿no? Las compensaciones, 7, 9 minutos, este, a veces hasta 11, eh, o sea, muchas situaciones muy, muy, este, muy extrañas, ¿no? Ahora, eh, ¿quién, quién, quién califica a los del VAR, o quién los sanciona? Tampoco está muy claro eso, ¿no? O sea, debería de, de, de haber, ¿no? Como si el árbitro se equivocó, bueno, pues lo, lo suspende, no vas a pitarlo, eh, pero acá en el VAR, pues también, ¿no? Porque, eh, están cometiendo una equivocación, y, y aún más grave, porque, pues ellos tienen todas las tomas del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que falta, eh, pues como que reglamenten, o, o fiscalicen un poquito más a ese VAR, ¿no? Sí, este, fíjate que, ahorita pensando, eh, en eso que decías, de, de que el árbitro va en checa, y, y, y ve que comete el error, porque eso es humano, precisamente, es lo que queremos, digo, eso es lo que esperamos, ¿no? Que ya no exista el error humano, porque, un error humano, que, que existe, porque somos humanos, volvemos a decirlo, pero, ¿cuántos millones invierte un equipo en todo esto? Después, para que salga el árbitro de la final de América contra Cruz Azul, primero, te voy a poner dos ejemplos. Uno, el gol que mete, este, el portero del América, ¿sí? Eh, este, tú lo ves que remota, y, y la pelota entra, entra, entra gol, y después te das cuenta tú, o uno, yo, como aficionado, cuando ves la repetición, que el jugador de, 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 este, de Cruz Azul, es el que mete la pelota, la pelota iba para afuera, y su movimiento mal hecho, él le pega la pelota y la mete él, o sea, te das cuenta de que es autogol, después de que ves esa repetición, me voy a ubicar como si fuera el VAR, o sea, ¿a quién le doy el gol? De inicio se lo doy al portero, pero ya cuando veo esa jugada en tu gol, es un autogol. Bueno, hay una jugada en un gol, en otro gol, donde mandan el centro, y remata, no sé si Mosquera, remata y mete gol de cabeza, no me acuerdo si fue él, pero hay una jugada, antes de que va el jugador de Cruz Azul por ella, y este, el jugador de Chivas, el grandote, ¿cómo se llama? De defensa, bloquea al jugador de Cruz Azul que va por la pelota y lo tira, y nadie lo ve, y el otro chavo remata muy solo, ahí era una, ves el VAR, y ves la repetición normal, y ves que sí lo está bloqueando, ¿sí? Entonces, ahí no existe el VAR, y después sale este árbitro y dice que perjudicó a Cruz Azul, que no lo quiso marcar, o sea, dice, no manches, o sea, ¿cómo es posible que, ahora, ya tenemos el VAR, para que no pasen ese tipo de jugadas? Exacto, y no lo están usando al cien por ciento. No quiero pensar que haya señales, que haya esto, porque me acuerdo muy claro, otro incidente, cuando vino a jugar Santos aquí contra el Atlético de San Luis, con el grito ese que, supuestamente, Merterame le dijo, lo insultó a un jugador de color de Santos, el árbitro era Adonais Covedo, se le fue el partido, pero machín, o sea, ahí andaba ahí, y aparte, el detalle fue, como estaba el estadio solo, y la voz que se escuchaba desde el palco, era de Jordi González, del español, en su acento español, y en sus palabras españolas, que él decía, insultó, pero así muy fuerte. Después le toca a este señor, Adonais, estar en el VAR, y chóvalo, ahí le tundió al San Luis, o sea, se fue y se desquitó, o sea, ¿cómo puedes tomar eso? O sea, es increíble. Cuando entra el humano a mover ciertas, las máquinas, la tecnología, hay margen de error, y ya las emociones, y ya te cambian la situación, entonces, es un tema muy complicado, no sé qué vaya a pasar después, si lo vayan a quitar mejor, otra vez, porque todo el mundo se escuda con que, no, pues el error humano, en el tenis no existe el error humano, en el béisbol tampoco, o sea, hay herramientas, o hay apoyos para que esto no suceda, porque se está jugando, hay mucho en juego, entonces, ¿por qué no? Pues sí, otro ejemplo así rápido, el Mundial en Inglaterra, ese famoso gol que pega en el poste, ahí tienen razón, ahí no lo vieron, la jugada es muy rápida, no había ese apoyo, el asistente dijo, no, fue gol, y se fue, y le valió, y marcó gol, estaban en Inglaterra, era la final, y afortunadamente, este, el jugador inglés, mete el 4-2, me parece, y como que descansaron los árbitros, dijeron, no, qué bueno que pasó eso, y ya nos limpiamos, pero ese gol, se mantuvo ahí, en la expectativa, muchos años, no queremos ya que suceda eso, ya la tecnología es otra, ya estamos en el siglo XXI, entonces, aprovecha, y es mucha, es mucha inversión, en todos lados, para que pierdas, pues ya ves que en los, en los Mundiales, sí utilizan la, el halcón, no, que es el que tiran la raya, ahí en, ahora, en el árbitro, trae el sensor, de que te marca, ahí te marca el gol, porque es la forma muy rápida, pega de campana, por decir rápido, y donde, el sensor, le manda la señal al árbitro, y ahí lo despide, es lo que se tiene que aprovechar, así es, muy, muy, muy a fondo, y, y este, todo lo del fútbol, es interesante, pero, este, pero sí, como tú decías al principio, la jugada de Monterrey, Atlas, este, esta jugada de Aldo Rocha, y por ahí otra, como que ya te, te desvían del tema, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, ganó el que de veras propuso, los dos equipos fueron muy intensos, muy dinámicos, muy, muy ofensivos, y el Atlas, pues, digo, no es, yo te decía, no es un, no es un volado los penales, es acertar ahí en los penales, es con la técnica individual de golpeo, con la situación emocional, este, bien, para que no te suceda algo raro, ¿no? Caraca, que Rueda también tienen que, que tener ahí, la decisión de que quieras tirar el penal, de que ahí estás, de que, lo del chico este de Saldívar, te imaginas, no se cayó, o sea, falló la jugada, pero él fue por la revancha, y hizo el gol, entonces, eso es de, eso es de, de admirar. Exactamente. Así es. Pues muy interesante, Juan Manuel, pues otra vez, nos ha ido el tiempo volando, yo quería, tocar más temas, ojalá que en la próxima, podamos, tocar, ese tema de la multipropiedad, y también estaba pensando en, en, en a ver si el próximo programa, eh, pudiéramos, pues hacer un resumen de lo que fue todo el torneo, ¿no? Este, cuáles fueron sus, eh, sus equipos, eh, protagonistas, quiénes decepcionaron, qué figuras hubo, eh, en fin, este, una especie de resumen de todo lo que fue el torneo, este, con sus protagonistas y la liguilla, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece si para la próxima transmisión, pues vamos, abordando esos temas, ya estuviéramos publicando, qué día, este, podemos cuadrar los tiempos, pues para, para poder estar transmitiendo nuevamente. Sí, fíjate, bueno, en este receso que va a empezar, creo que el día 4 de enero, ¿no? Por ahí el torneo. Sí, siempre empieza rápido en el invierno, ¿ah? Sí, este, digo, se puede, en este receso, pues ahí se puede mencionar, hacer un resumen, de todo lo que, lo que pasó, y hablando de, de jugadores interesantes, o importantes, parece que ya se está cerrando la contratación de San Buesa, con el Atlético de San Luis. Ya, 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 ya puso el comunicado oficial, el San Luis, en, en sus redes, incluso, eh, ya mandó un, eh, un mensaje, eh, parece que lo publiqué ahí en el grupo Rubén San Buesa, donde está saludando a la, a la gente de San Luis, y este, pues ese sí ya es oficial, el de, el Puma, Gigliotti, creo que sí está en negociación, ¿verdad? Que muchos no quieren, pero, el de San Buesa parece que sí, ya es un hecho, también me parece que este Iniesta, el jugador que, estaba en Puma, y en Juárez, sí, parece que también ya, ya se cerró, entonces, el que no mencionamos, o que no tiene muchos reflectores, pero que debutó en América, y que se está prestado al Puebla, me parece, este, 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 y los directivos del Puebla, ya están acá, a ver, ahora vete para San Luis, no sé cómo está ahí el tema del Puebla y San Luis, o cómo va a estar para hablar otra vez de la multipropiedad, total, que Ramón Juárez llega al Atlético de San Luis, y llega, y ya siendo otro potosino, y ya está Yair Díaz, y está este, el chico Rodríguez, que, que fíjate que, bueno, ya sería de otro tema, ¿verdad? Pero es otro potosino, y aparte está un tal, el Puche García, que así le dicen, ya tiene cuatro potosinos ahí, o sea, bueno, qué bueno, un poco la cantera, este, que, que se está dando, o le están dando la oportunidad, y qué bueno, con esta nueva directiva, ¿por qué? Por lo de la identidad, por ejemplo, Yair es de aquí, no sé, creo que, no sé si será de Tlaxcala, o por ese rumbo, bueno, la gente ya se identifica con Yair, que está jugando en el equipo, Rodríguez, bueno, él viene de Estados Unidos, Ramón Juárez, pues va a venir la gente de River, de verlo, sus papás, sus amigos, sus familiares, o los que están acá, entonces eso te da otro, otro plus para el equipo, para la ciudad, para muchas cosas, ¿no? Entonces, que no, si empiezan a tener buenas actuaciones, pues van a, van a obtener una identidad, con toda la afición, ¿verdad? Y eso es importantísimo. No van a ser la solución a lo mejor, pero va, ya están en un proceso ahí, que pueden ser, y está el otro chico, este, de Matehuala, Jordan Silva, que está en América, y que jugó con la selección, y que metió un gol, o sea, digo, hay, hay, hay esos detallitos, ¿no? Que, bueno, ahorita que comentas en un resumen, bueno, pues ahí está parte de, de lo que se puede hablar también, ¿no? Claro que sí. Pues, Juan Manuel, te agradezco mucho, entonces, pues ya estamos, ya estamos hablados para, para el próximo programa, ya nada más estaremos, cuadrando bien, los horarios, y lo estaremos publicando, en nuestro grupo de, solo de fútbol. Pues te agradezco mucho, Juan Manuel, este, a ti, y a todos los que estuvieron, viéndonos, que por ahí vimos, que hubo a algunas personas, viéndonos en distintos lapsos, les agradecemos mucho, que nos hayan acompañado, y pues nos vemos, hasta la próxima, esperemos sea, pues la próxima semana, o, o finales de este, ya, ya dependiendo, ¿verdad? Así es. Ok. Muchas gracias, Juan Manuel. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.